Para la última cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado por San Juan José Luis Gioja. Muchas gracias, presidente. Debo reconocer que esta es la primera vez en mi larga trayectoria como legislador nacional que presento una cuestión de privilegio. Y creo que lo hago porque me siento agraviado y creo que también la mayoría de mis compañeros diputados. Y esto tiene que ver con una campaña hartante, diría yo, que usa el lawfare, que usa la fake news, que usa cualquier metodología para castigar, para agraviar a quien es una de nuestras referentes, la principal referente política de nuestro partido, de nuestro espacio, como es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Presidente, el día 17 de este mes, por expediente 66-77, letra D del 2020, se presentó un pedido de juicio político contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Lo presenta y firma digitalmente el diputado Juan Manuel López y otros diputados, pero la cuestión de privilegio va contra el diputado López. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos leído el proyecto, hemos releído el proyecto, hemos consultado, hemos averiguado, no soy abogado, y cada una de las cuestiones que toman para plantear este pedido de juicio político son todas falsas, son todas lucubraciones, carecen de verdad, están absolutamente fuera de cualquier consideración, presidente. Por ejemplo, hablan de que la expresidenta, creo que lo primero que dicen es que la expresidenta trató de modificar y de castigar de alguna manera a la figura del arrepentido, de los testigos protegidos y los imputados colaboradores. Presidente, creo que la única verdad, la realidad y la realidad ha quedado demostrada que ha sido una vergüenza la participación en juicio de la mayoría de estos casos. Recuerde, no voy a dar nombre, pero hay un testigo protegido que apareció con un hotel boutique en Mendoza, otro testigo protegido que apareció con un departamento hasta con, qué sé yo, con todas las de la ley en Capital Federal y no lo hicieron precisamente con el esfuerzo de ellos, sino porque, además, porque participó en eso el entonces ministro de Justicia quien coachaba permanentemente a quienes se declaraban como testigos arrepentidos. Y me parece que no debemos olvidar que muchos abogados penalistas de mucho prestigio en la televisión decían que quien se arrepentía, en el famoso caso de los cuadernos, quien se arrepentía recobraba la libertad y quien no se arrepentía seguía preso, lamentablemente. Eso se llama extorsión, además de no haber seguido lo que la propia ley dice que debía seguirse en la implementación precisamente del trato de los arrepentidos. En otro de los puntos a que habla este pedido de juicio político es que la vicepresidenta intenta intrometerse en los temas de justicia de alguna manera al participar en lo que se ha dado, mal llamar, la reforma judicial, que no es más que un reordenamiento de la justicia penal, especialmente la de Capital Federal y la del país. Y yo debo recordar, presidente, que si hay alguien que ha sido vapuleado en estos cinco años de desgobierno que tuvimos hasta fines del 19, fue precisamente la actual vicepresidenta de la Nación. Yo quiero que alguien de ese entorno o de ese lugar explique, porque todavía no nos explican, por ejemplo, por qué se juntaron ocho indagatorias en un mismo día y ese día era precisamente el cumpleaños de quien fue su marido un gran presidente de la Nación, como fue el Néstor Kirchner. Esto no se dice, esto no sale, además de muchísimas irregularidades, causas armadas, causas que tienen que ver con elucubraciones, que el único objetivo era la persecución política. Otro tema, presidente, que no puedo dejar pasar es el tema del Procuraduría General. Pero vaya redondeando, diputado Gioja. Partito, ya termino, presidente, ya termino. Recuerde que hoy el Procurador General es interino y que ese interinato le sirvió al anterior gobierno. Entonces, el propio bloque de la oposición hoy, del oficialismo antes, es el que presenta un proyecto para precisamente cambiar la ley de designación del Procurador General. Entonces, presidente, quiero decir claramente que hay que terminar con el odio, hay que terminar definitivamente con la discriminación, hay que terminar con la descalificación, hay que terminar aceptando que la democracia es la que pone gobernante y la expresidenta o la dos veces presidenta de la nación, varias veces legisladora nacional, legisladora provincial en su provincia y actual vicepresidenta de la nación, fue también la que ideó gran parte de la estrategia que sirvió para que el frente de todos y el pueblo argentino volviese a gobernar este país. Entonces, presidente, mi cuestión de privilegio es para que precisamente sin estos odios, con racionalidad, podamos encarar lo que tiene que encarar este país y el mundo mismo que está en muy malas condiciones. ¿Y sabe qué? Porque veo su preocupación. Para terminar voy a reiterar lo que dijo la propia vicepresidenta de la nación en ocasión de una de sus declaraciones. Dijo, eligió la historia, eligió la historia, eligió la historia y dijo que la historia la va a absorber y creo que la historia la va a absorber y la historia la va a recordar como una gran presidenta, como una gran vicepresidenta, por sobre todas las cosas, como una gran mujer que pelea y que peleó por la dignidad y por el bienestar de todos los argentinos y las argentinas. Muchas gracias, presidente. Gracias, gracias, diputado Gioja.